Yo veo al equipo la verdad que con muchísimas ganas deseando que llegue el sábado, creo que estamos en una buena línea, hemos hecho una pretemporada creo bajo mi punto de vista muy completa, el equipo ha crecido en muchísimos aspectos y yo creo que estamos preparados para el inicio de la temporada y para poder el sábado sacar un resultado positivo y darle una alegría a la afición. Es cierto que ha sido una pretemporada dura, han sido muchísimas sesiones de entrenamiento, mucha carga de trabajo, muchos partidos pero yo creo que al final es importante tener una pretemporada dura para después reflejarlo en el terreno de juego en el inicio de la temporada. Pues sí, es algo fundamental que se integren lo mejor posible y cuanto antes muchísimo mejor, los compañeros que han llegado nuevos para hacer grupos y yo creo que al final son muchísimos los jugadores que continuamos del año pasado y las incorporaciones que han llegado se han integrado bastante bien al equipo así que yo creo que el equipo está preparado ya para competir. Para competir.